¡Uniidad! 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 Bueno, hay una serie de derechos del residente que están aprobados y que hay varios fallos del Tribunal Constitucional a nuestro favor, como es la libranza de las guardias obligatoria, que nos permita descansar lo que es normal después de trabajar 24 horas sin parar, o el que haya un ratio adecuado de adjuntos y residentes para que haya una adecuada supervisión por parte de ellos, que en la Comunidad de Madrid no se está cumpliendo de forma sistemática. Creemos que no nos están considerando como lo que somos, que somos personal en formación, sino como una mano de obra barata. Y lo que venimos aquí es a reclamar unos derechos que están reconocidos por la justicia y, sin embargo, no se nos tienen en cuenta. Y cuando nos hemos intentado sentar en una mesa de negociación con ellos para que nos den lo que tenemos aprobado por ley, se han levantado y nos han dicho que no hay ningún marco legal que nos lo reconozca, que eso es mentira, y no han querido negociar absolutamente nada con nosotros. Nos sentimos ninguneados por la Comunidad de Madrid. Nos están explotando. Trabajamos más horas de las legales en una semana. Nos han retenido la paga extra, la metea de la paga extra, sin darnos una justificación y sin devolvernosla al cabo de los años. Y solo exigimos nuestros derechos mínimos. Todos tenemos derecho a una posguardia, a descansar después del día del trabajo, ¿verdad? Desde el día de la guardia. Pero muchos de ellos no pueden ir a sus casas e inmediatamente termina la guardia, sino que tienen que quedarse seis, cinco horas más. Y bueno, eso no es correcto ni para el residente ni para el paciente. Para que te hagas una idea. O sea, a nadie se le ocurre que un piloto de avión, ¿verdad? Un piloto comercial no descanse las horas necesarias. O sea, si el piloto llega a fallar, pues las vidas que corren riesgo son muchas. Entonces los pilotos, los controladores aéreos y gente que tiene esta clase de jornadas extendidas, de guardia, etc., tienen derecho a su descanso después de grandes jornadas de trabajo. Los médicos, por ley, aquí está establecido que la tenemos, pero luego en los servicios no se cumple. Porque están reivindicando beneficios y condiciones de trabajo dignas y hasta el momento no nos han hecho caso. Es por esto por lo que el cronograma, hemos cumplido el cronograma y llegamos a esta situación. Lo que se reivindica es desde cuestiones básicas, como es el descanso obligatorio, que se desrespete, porque hay en algunos servicios que no se respeta, o como que se dé un residente una cama, o sea, que tengan condiciones dignas de descanso. Cuestiones retributivas y cuestiones de formación, porque son médicos en formación y esto se olvida. A veces las plantillas se refuerzan con estos residentes y ellos están contratados con el objetivo de conseguir el título como médicos especialistas. Somos la mejor sanidad pública del mundo y tenemos los mejores sanitarios. Tenemos que hacer hincapié en la formación como especialistas y nos queremos colocar en la cima de la sanidad pública internacional. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Que seissan que aclaramos los que los que tenemos! Este problema lleva existiendo desde hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, durante la pandemia que estaba pensado iniciar la huelga no se hizo por simple ética, porque no creíamos que debiéramos dejar a la gente, como se ha hecho en otras ocasiones, morir. Y sin embargo, ahora que creemos que esto ha mejorado y que sentimos que podemos sentir algo más de apoyo de la población, porque se dan cuenta de lo importante que es la sanidad pública para la salud de todo el mundo, pues creemos que es el momento adecuado para manifestar y mostrar lo que realmente creemos que es una injusticia. Todo lo que valoramos es que los servicios mínimos, de hecho lo hemos llevado a la vía judicial, porque entendemos que los servicios mínimos no deberían de darse en personal información, hay cuatro sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan y hay una que está pendiente de casación de Navarra, que es lo que ellos alegan para dar la necesidad de servicios mínimos, y entendemos que obviamente es abusivo porque son personal de formación, no es personal esencial. Por tanto, muchos de los que no están aquí, que son más de mil, están trabajando desafortunadamente, porque los residentes son los primeros que se movilizan, pero los de atención primaria están totalmente colapsados, las urgencias están funcionando con profesionales eventuales que no estabilizan su plaza. Entendemos que hay que oír a los sanitarios, lo hemos dado todo durante esta crisis, y ahora lo que tienen que hacer es mejorar nuestras condiciones, que los aplausos no nos pagan las hipotecas ni nos ayudan a conciliar nuestras vidas. Todos los años se produce, se cierra más o menos el 20%, unas 2.500 camas, un tercio de los profesionales se van de vacaciones y este año además se ha sumado la crisis, los profesionales están agotados, hay muchos especialmente sensibles, por tanto es un problema serio al que se enfrenta la sanidad y lo que deben hacer es planificar. Han tenido hace cuatro días 1.190 residentes y los han perdido porque han ofrecido unas condiciones laborales muy precarias y muchos residentes que ahora que eran adjuntos, que ya eran especialistas en mayo, han decidido irse. Por tanto, no están planificando, que luego no se extrañen en Madrid de que los hospitales se colapsan, porque es que no están organizando la asistencia como debieran por un posible bloque que pueda acontecer, que no lo saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!